En Honduras el clima en el interior de la oposición se tensa tras el anuncio del ex candidato presidencial Salvador Narrala de crear una nueva organización política, situación que ha generado la reacción del líder opositor, el ex presidente Manuel Zelaya quien ha convocado a una convención para definir el futuro de la alianza de la oposición. El ex presidente Manuel Zelaya, coordinador general de la alianza de oposición contra la dictadura en Honduras que impulsó la candidatura de Salvador Narrala a la presidencia de ese país, llamó al Consejo Superior de la alianza a analizar la continuidad o no del ex candidato presidencial en la organización política. Si Salvador va a seguir bienvenido, si no va a seguir con Salvador o sin Salvador, la alianza de la oposición debe continuar construyéndose en las bases del pueblo. En redes sociales el ex presidente Zelaya ha venido denunciando lo que considera incoherencias en la posición de Salvador Narrala quien pocas horas después de firmar la continuidad de la alianza declara que estudia crear una nueva organización política, organización que según Narrala no afectaría el trabajo de la alianza opositora. Y por lo tanto yo he declarado que vamos a trabajar para una nueva fuerza política pensando en el futuro de nuestro millón de personas. En todo caso eso no tiene ninguna implicancia que perjudique la alianza actual con la cual pienso seguir trabajando y sumándome a las reclamaciones que estamos haciendo callejeras y también las negociaciones que intenté realizar a través de las Naciones Unidas en una mesa de exploración para poder llegar a un diálogo nacional en el asunto del fraude electoral. Analistas han visto estos enfrentamientos entre Zelaya y Narrala como efectos de la estrategia del oficialismo para debilitar la oposición. Luego de las advertencias de la alianza de retomar las acciones de calle en defensa de los votos para buscar sacar del poder a lo que ellos llaman la dictadura impuesta por Juan Orlando Hernández a quien no reconocen como presidente por ser producto de lo que califican como un fraude electoral.